Música 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 De mi negra venga a bailar, de mi negra venga a bailar y a gozar La cumbia camela, pa' bailar La cumbia camela, pa' gozar La cumbia camela, pa' gozar La cumbia camela, eh, eh, eh De mi negra, de ella bailar De mi negra, de ella bailar Y a gozar, la cumbia camela Pa' bailar, la cumbia camela Pa' gozar, la cumbia camela Pa' gozar, la cumbia camela Ay, 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 ay Música De mi negra se va a bailar, de mi negra se va a bailar Y a gozar, la cumbia camela, a bailar, la cumbia camela A gozar, la cumbia camela, a gozar, la cumbia camela De mi negra se va a bailar, de mi negra se va a bailar Y a gozar, la cumbia camela, a bailar, la cumbia camela A gozar, la cumbia camela, a gozar, la cumbia camela